Puro crystal sound Y no te encuentres a un borracho como yo Cumbia time Continuamos muy rápidamente para todas las razas que les gustan las cumbias Allá mi compadre ya veo que les gustan las cumbias Todas las razas y comiendas ahorita noche El huerfanito, compadre, se lo vamos a enviar por ahí para mi compadre Aiden Que se ha quedado huerfanito, compadre Lo dejaron en la tienda del papá Y hoy que se vio en la tienda y nunca regresó el güey Y la siguiente se lo enviamos, compadre El huerfanito se lo enviara a la salida de manera ¡Y échale, petrolero! ¡Gracias! 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 Porque no me necesitas Si mi morena, mi morena no me quiere Oye no compadre, yo me voy pa' Sacatecas Mi amor